El secretario de Salud Estatal, Lázaro Mazón Alonso, realizó una visita a la Casa de Salud de la Comunidad de Tecosintla, municipio de Tixla de Guerrero, para supervisar los avances en la gestión que realizó para la asignación de la Clave Única de Establecimientos de Salud, que la convierta en Centro de Salud y permita brindar mejor atención a la población de esta y comunidades vecinas. En la Casa de Salud se atiende a habitantes de las comunidades de Tecosintla, El Troncón, Potrero 1, Potrero 2, Rancho Coyote y Sacazonapa. Lázaro Mazón fue acompañado por el viejo luchador social, Pablo Sandoval Cruz, y recibido por el comisario de la Comunidad de Tecosintla, Fidencio Martínez Santos y el personal médico. Posteriormente, Lázaro Mazón se trasladó a la cabecera municipal de Tixla, para supervisar los avances en el equipamiento del nuevo hospital de la comunidad, que recientemente fue construido y que se espera pueda ser inaugurado en una fecha próxima por la Secretaria de Salud Federal, Mercedes Juan López. Secretaría de Salud del Estado, Guerrero Cumple.